Vamos a enlazarnos en vivo con mi compañero Juan Pablo Ortega. Hay un enfrentamiento en Unión de Tula. Juan Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Fabi? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Te saludo con gusto al auditorio y a Julio, por supuesto. Efectivamente, Fabi, hace un par de horas, poquito menos, se registró en el municipio de Unión de Tula, ya muy cerca de Utlán de Navarro, un enfrentamiento entre elementos de la Guardia Nacional y civiles que viajaban aparentemente en dos camionetas. Después de algunos minutos de alguna persecución registrado en plena zona urbana de este municipio de Unión de Tula, prácticamente a la entrada, pues se registró este enfrentamiento que duró varios minutos y lamentablemente el saldo final es de un elemento de la Guardia Nacional fallecido y cinco más lesionados. Estos serán trasladados aquí a Guadalajara a recibir la atención médica. Se desconoce por qué medio, si por tierra o por aire, seguramente será a bordo de un helicóptero por la prontitud de la situación. Ya comentarles, se encuentra la situación en aquel municipio controlada por el momento y también informarles que los presuntos agresores, los civiles que atacaron a estos elementos de la Guardia Nacional y que se enfrascaron prácticamente en este enfrentamiento, pues simple y sencillamente se dieron a la fuga, como te platico, aparentemente en dos camionetas. Los elementos obviamente se encuentran ya resguardando aquella zona, no solamente los elementos de la Guardia Nacional, sino también elementos de diferentes corporaciones policíacas, por supuesto del Estado y de algunos otros municipios cercanos que rápidamente, pues al escuchar este enfrentamiento registrado en aquel municipio, pues se trasladaron al punto para prestar el apoyo correspondiente. Entonces, el saldo final es de un elemento de la Guardia Nacional fallecido. Y cinco más lesionados. Y cinco lesionados. Gracias, Juan Pablo, te agradecemos el reporte.